Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de MySQL Server, específicamente la versión 8.4, soporte extendido en Alma Linux. Y hemos decidido usar Alma Linux porque es menos compatible. Bueno, o sea, no es uno a uno compatible con Rekhack Enterprise Linux. Por lo tanto, si lo hiciéramos en Rocky, entonces estaríamos casi al 100% si funciona en Alma Linux, casi 100% seguro que va a funcionar en Rocky. Bueno, entonces recuerden además que hace poco hicimos un video sobre cómo instalar esta versión de MySQL en Debian. También hemos decidido también hacerlo en Alma Linux, distros empresariales. Y ese es nuestro objetivo, ir cubriendo también las distros empresariales. No solo Debian, aunque es mi distro preferida, también usar, bueno, otras distros empresariales, como es el caso de Rocky y Alma. Siempre aquí en el canal vamos a estar pendientes de estas distribuciones. Y para ello nos vamos a la sesión de descarga. Recuerden además que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog LibreBank.net. Esta versión de MySQL es sumamente importante porque es una versión de soporte extendido. Entonces es recomendable instalarla en ambientes empresariales. Entonces nos vamos por aquí, para la sesión de descarga. Vamos para la parte de Community, que es la que está disponible bajo la licencia GPL. Y luego nos vamos para la parte que dice Junk Repository. No importa que diga Junk Repository, al final funciona con DNF, que es el administrador de paquetes actual de las distros basadas en RedHack Enterprise Linux. Y nosotros vamos a seleccionar la que dice RedHack Enterprise Linux 9. También dice Oracle Linux 9. Por lo tanto, probarlo en Oracle Linux funciona también sin problema. Nos vamos a la parte que dice descarga. Y aquí no estamos descargando el MySQL, sino lo que estamos descargando es la definición del repositorio. Vamos aquí, decimos copiar links, el enlace. Y aquí yo tengo, como pueden ver, un Alma Linux 9.4. Pueden notar que la letra está un poquito grande. Sí, es a propósito para que por lo menos se vea algo si usted va a ver el video en un dispositivo móvil, sobre todo en teléfonos celulares. Entonces, nos descargamos la definición del repositorio. Y lo próximo que hacemos es instalar, no con Q le quitamos la Q y aquí MySQL. Ya, nos instalamos la definición del repositorio. ¿Por qué es importante? Porque además, si buscamos, ahora sí va a estar, pero si buscamos por MySQL, no va a estar en los repositorios oficiales de las distros basadas en RedHack Enterprise Linux, porque ha sido reemplazado por MariaDB. Ahora, sí podemos instalar ya el servidor de MySQL con dnf install mysql server. Y aquí la instalación, bueno, creo que no hace falta, no hizo falta hacer un day, pero siempre es bueno hacer un day antes de instalar cualquier paquete. Les decía o les comentaba que es diferente el proceso de instalación a Debian. Aquí le selecciono que sí. Aquí no me va a pedir incluso el modo de autenticación o el plugin de autenticación de MySQL, porque el plugin es caching-chat2-authentication. Ese es el plugin que se va a habilitar por defecto. En Debian ya lo vimos que tampoco durante el proceso de instalación no se debe activar el plugin de compatibilidad con MySQL 5.7 porque nos traía problemas a la hora de instalarlo. También vimos, tenemos un video aquí en el canal sobre cómo crear usuarios manteniendo la compatibilidad con MySQL 5.7. Tenemos una serie de artículos en el blog Librebyte.net. Es decir, tenemos varios materiales. Tenemos material para que usted se pueda convertir en un administrador de MySQL. Un administrador exitoso, vamos a decirlo así. Bueno, ya hemos instalado. Ahora, si buscamos configuración, incluso es diferente. Cuando me refiero diferentes, me refiero a la estructura de Debian y en las distros basadas en Red Hat Enterprise Linux. En Linux, acá está. Bueno, acá lo que quería ver que no hay ningún fichero adicional. Aquí puede sobreescribir la configuración del fichero principal porque, bueno, quería ver. No hay un include por aquí. No veo un include. Por lo tanto, habría que buscar la configuración del MySQL a ver si en algún lugar hay una configuración que haga referencia a este fichero. Si no, tiene que agregar una directiva que es la directiva include acá en la configuración esta que está aquí para poder incluir todos los archivos que estén en este directorio y de esa manera sobreescribir cualquier configuración. Bueno, lo próximo que vamos a ver es el status del servicio a diferencia de Debian. Aquí sí hay que poner la D. de MySQL está detenido. Vamos a iniciar a iniciar el servicio de MySQL. Vamos a esperar a que se inicie porque además por el tiempo que se demora creo que aquí hace lo que es la inicialización de las tablas, de las bases de datos. En fin, vamos a esperar. No demora mucho tampoco. Ya estamos ahora. Status está ejecutándose. Lo próximo que vamos a hacer es conectarnos al servidor de MySQL. Y aquí vemos que no podemos conectarnos si ponemos la contraseña supuestamente que debiera ser ROOP. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no sabemos la contraseña. Sí, sí. La podemos averiguar porque ha sido generada automáticamente y lo que pasa es que la contraseña la pone en el log de MySQL y aquí está. Vamos ahora a conectarnos y sí le decimos acá y ahora sí estamos conectados. Sí, queremos mostrar todos los plugins para ver si está habilitado el plugin de compatibilidad con MySQL 5.7. Pues, no. Lo curioso, vamos a ver, vamos a ver lo curioso de esto es que me dice no, debes resetear tu contraseña usando el alter user. Vamos a suponer, vamos a decir alter alter user root identifier identifier by root by root numeral 123. Vamos a ver qué pasa. Lo curioso, como pueden ver, es que me está diciendo no, no puedes usar no puedes usar el alter o sea, antes de ejecutar cualquier sentencia SQL debes modificar la contraseña. Si vamos aquí a la documentación de MySQL podemos ver que el método preferido como lo dice acá es alter user como lo vemos aquí aquí está bien todo está bien y dice que es el método preferido para cambiar o modificar lo que es el usuario alterar el usuario entre estas cosas alterar la contraseña pero vemos que no es posible entonces nada tenemos que recurrir al sec password entonces sí vamos a recurrir al sec password que es muy fácil de usar y ahora lo que vamos a hacer es sec password no necesito especificar el usuario porque se lo voy a cambiar al usuario a la sesión actual al usuario con el cual estoy conectado entonces cpassword y aquí pongo root numeral 123 por supuesto no use una contraseña tan débil en en ambientes de producción en ambientes de prueba esto aquí como es una demostración me permite usar esta contraseña débil que no obstante aquí el mysql no le gustó dice no 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 satisface la política de contraseñas actuales por lo tanto debe cambiarse y al final lo único que debo agregarle es una mayúscula debo agregarle una mayúscula y de esta manera pues simplemente cambié la contraseña ahora tiene que hacer un plus privilege un plus privilege para que para que se refresquen los privilegios y bueno ya si podemos hacer consultas de mysql comandos de mysql y como podemos ver el plugin mysql guión bajo native guión bajo password está deshabilitado en un video en un video que hicimos vimos como habilitar ese plugin vimos además como crear usuarios con contraseñas encriptadas con este plugin para mantener la compatibilidad con mysql 5.7 también vimos como la diferencia en las contraseñas encriptadas con pues con caching guión bajo chat 2 guión bajo password ahorita dije authentication no no es authentication el plugin se llama así caching guión bajo chat 2 guión bajo password que es el plugin recomendado y activado por defecto en la instalación de mysql en las distros basada en redhack enterprise linux por lo tanto ya tenemos instalado mysql 8.4 en alma linux en este caso sin ningún problema y puedo garantizarles que si lo pueden instalar tanto en rocky como en oracle bueno en redhack enterprise linux por supuesto que si y esto es lo que quería mostrarles en este video así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres que nos vemos en el próximo video y Gracias.